Pregúntale a Cuba hermano Donde el agua los besaba y donde la noche oscura su dignidad les cuidaba Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe ella volverá Pregúntale a Cuba hermano Donde fueron los cobardes Saltaron las pocas millas Y hablaron de tal alarde Y hablaron sin corazón Del hermano y del amigo Pero la revolución No los pone de testigo Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe ella volverá Pregúntale a Cuba hermano Como su pueblo cantando Construye su dignidad Que va volando, volando Volando de cielo en cielo Mostrando su blanca mano Si no quieres convencerte Pregúntale a Cuba hermano Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe ella volverá Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe ella volverá Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe mi canción se va Por el mar Caribe mi canción se va Gracias.